La Revolucionaria es un producto creado por David Islas, quien desde hace dos años produce esta cerveza artesanal ligera en Bélgica y que como característica principal, destaca que su producción es amigable con el medio ambiente y funciona como un complemento adecuado para acompañar la comida mexicana. Llevo cuatro años viviendo en Bélgica y mientras más cervezas probaba, me daba cuenta que las que yo conocía no eran cervezas realmente. El sabor de la cerveza belga es reconocido mundialmente, inclusive ya es patrimonio de la humanidad. Y gracias a mi amor a los tacos, dije, falta un complemento, no puede ser que no exista una cerveza a la altura de unos tacos de comida picante. Fue así como inició mi camino a buscar una cerveza, una receta que complementara bien con los tacos. La Revolucionaria está inspirada en la receta de la cerveza belga Marie Blanchet, que se produce en Rochefort sin químicos ni pesticidas y utiliza un nivel bajo de energía durante su elaboración. Ambas cervezas son elaboradas en la cooperativa local Brasserie de la Laisse y fueron galardonadas como las mejores cervezas de Balonia. Notimex.